Las especulaciones que surgió al confirmar su candidatura, su precandidatura a vicepresidente que tiene que ver con si ahora sí va a apoyar o no el desafuero de Cristina Fernández de Kirchner acaba de decir, el presidente me toma con todo lo que soy, con todo lo que siempre he pensado estoy en contra de la prisión preventiva como pena anticipada así que se desprende esta declaración que mantendría de llegar a la vicepresidencia su postura frente al pedido de desafuero de Cristina Clave no es lo que estás subrayando ya vamos a escuchar música, ya vamos a seguir con el programa habitualmente pero es una tarde de definiciones así que saludamos ya mismo a José Mayanz que es senador y es vicepresidente del bloque de PJ que acaba de dejar acéfalo Miguel Ángel Pichetto porque dijo, renuncio después de 17 años a la presidencia del bloque del PJ en el Senado ¿Cómo le va, senador Mayanz? Alejandro Barcovich lo saluda de este lado, buenas tardes Alejandro, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? bien, muy bien, bueno, ¿cómo recibe la noticia, senador? bueno, esto es lo que decía, le hace tener razón a Perón que cuando decía que un compañero empieza a hablar mal del otro compañero de síntomas que se ha pasado al bando enemigo yo hace cuando, mi día me trae la noticia, le pedí la renuncia a la presidencia del bloque y que entregué el bloque con todos los símbolos porque no tiene nada que ver el gobierno del Macri con el movimiento nacional y popular, ¿verdad? ¿y ahora qué? o sea, esto es un travestismo político nunca visto en la política argentina un presidente de bancada, de la oposición, que inclusive ha tenido conceptos muy duros con el manejo de Macri en algunos momentos hoy pero no, no, yo políticamente creo que no le aporta nada a Macri porque creo que el radicalismo es como la novia engañada, ¿verdad? porque seguramente ellos estaban haciendo propuestas, el gobernador de Mendoza propusieron también algunas legisladoras y no sé cómo le va a de caer esta noticia de este engaño prácticamente al radicalismo o sea, que lo que yo creo es que Macri quiere perder la delicia porque el intento no lo aporta ni siquiera al 1%, ¿verdad? entonces, a mí me parece que es lamentable lo que hizo realmente se ha exindido prácticamente de todo lo que comenzó a trabajar al principio que era en representación de los gobernadores, en representación de la CGT, o sea, del movimiento obrero organizado en representación del partido justicialista tenía cargo de, este, pero después, este, tenía me parece que era secretario de Acción Política del partido y ahora, este, este, este cambio que hace obviamente que, para mí no le aporta nada a Macri pero prácticamente lo destruye como político, ¿verdad? porque... Mayanz, lo saluda Noelia Barral Grigera, ¿cómo está? Noelia, ¿cómo te va? ¿cómo estás? Bien, ¿él avisó en el bloque antes de comunicar públicamente la decisión? Fue una decisión, obviamente que es una decisión personal la que ha tomado ha tomado una decisión personal Se enteraron por los medios, digamos Claro, varios de estos puntos discutimos siempre con él y obviamente ya estaba actuando como un quinta columna ahí dentro del bloque porque hay cosas que hizo que eran inexplicables ¿Cómo qué? Como faltar la palabra a 14 gobernadores en donde yo estuve presente con él cuando se compromete con el fondo de soja que nos alcanza el 1% del presupuesto y que castiga prácticamente a 2.600 municipios después, obviamente el tema del presupuesto cuando nosotros discutimos seriamente el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de 57.000 millones de dólares que se van a sumar a la deuda externa argentina y ni un solo peso que va a la Argentina porque era para pagar la usura que el gobierno se metió y que obviamente eso termina ahora en octubre y que después de octubre hay que ver qué va a pasar con todo esto porque los vencimientos se producen el año que viene, ¿verdad? Entonces, en vez de tener una visión de tratar de parar el desastre obviamente que ha colaborado en forma permanente con el gobierno de Macri, ¿verdad? ¿Tiene alguna idea de qué pasa ahora con la presidencia del bloque? No, 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 no hablamos todavía entre los compañeros es cuestión de juntarse ver qué vamos a hacer en este tiempo de transición que vamos a tener yo tengo lecciones acá en Formosa por eso no estoy viajando ahora pero la semana que viene que vamos a encontrarnos todos y bueno, se va a tomar una decisión, ¿verdad? de la persona que... lo tenemos que estar en este todo no sé si hay algún senador que lo acompañe no creo que lo acompañe nadie no creo personalmente ¿Cree que ahora el grupo de senadores que estaba bajo la presidencia de Pichetto va a endurecer su postura frente a la Casa Rosada? porque había posiciones encontradas en el bloque No, no, yo creo que... yo soy una persona... siempre nosotros decimos que en el sistema es importante el diálogo pero hay que ver los objetivos hacia uno hacia dónde va uno, ¿verdad? por ejemplo, el endeudamiento que ha tenido el gobierno y lo que pasó con el Banco Central que ya no es... antes lo decíamos nosotros pero ahora dice la propia gente que cambiamos nosotros detrás de alguien en una entrevista en La Nación dice que han cometido fuertes errores y que esas relis que está acumulando el Banco Central son una bomba de tiempo bueno, chocolate o la noticia 70% de tasas la Argentina metía en usura porque la Argentina está metida en usura y el incumplimiento que tiene el gobierno nacional porque la mayoría de las provincias están todas paralizadas las horas de inversión que están pactadas en el presupuesto nacional en mi provincia todas las horas están paralizadas y eso es porque el gobierno está... es víctima de la usura en la que se metió habla de un déficit primario cero pero el déficit es el déficit fiscal no es el déficit primario el déficit financiero es mostruoso es mostruoso acaba de decir Pichetto nunca es bueno que vuelva al pasado en alusión bueno, pero en el pasado, por ejemplo el salario mínimo estaba en 6.800 y la canasta familiar este, estaba en 7.800 en el pasado ¿verdad? este, y ahora está en el presente está en 12.500 el salario mínimo y la canasta está en 29.600 ¿verdad? y en el futuro cuando el dólar cuando caiga el tema del apoyo del banco ¿a cuánto va a ir en el futuro? en el futuro que él prevé bueno en el pasado la tasa de desocupación estaba al 6% 6.6 y en el presente está acercándose prácticamente a los 11 puntos ¿verdad? en el pasado teníamos 40% de dedo a relación de dedo a PBI y ahora estamos en el 100% del PBI una caída brutal del PBI lo que le quería preguntar más allá de su valoración la sucia senador sobre el pasado y sobre el presente es si Pichetto está en condiciones de criticar ese pasado siendo que él fue partícipe de tanto del pasado hasta el último día este, reclamaba en la, cuando era presidente Bloch digamos así la disciplina de Bloch y la lealtad hacia el gobierno ¿verdad? hacia el gobierno de Cristina claro, obviamente este, después obviamente que hubo algunos este pero esto hizo el cambio que él produjo después cuando decidió dividir el bloque que él hablaba de con Conocho estaba conforme claro porque Conocho hace una mayoría especial y este evidentemente acordó con el gobierno este, votar todo ¿verdad? usted dice que a partir de ahí formó parte del gobierno usted dice el bloque las discusiones que teníamos eran muy profundas con respecto a todos estos temas este, por ejemplo el tema de de lo que pasó con el Consejo de la Magistratura de lo que había pasado con el tema de, este la justicia díganos una fecha senador porque hay mucha gente que no siguió ese devenir puntualmente y no recuerdan en qué momento Pichetto rompió con el bloque del Frente para la Victoria ¿desde cuándo? usted dice ¿desde cuándo que trabaja para el gobierno? después de las elecciones cuando Cristina asume como senadora él, este no quería tener desencuentros con Cristina decía porque ella tenía una visión y yo tengo otra decía bueno en ese momento nosotros hablábamos mucho y yo trabajé mucho para que haya unidad de bloque porque obviamente el daño que ha hecho el gobierno de Macri al gobierno al pueblo argentino es muy grande pero entonces usted dice que desde 2017 Pichetto está trabajando para... cuando asume Cristina como senadora Pichetto yo creo que acordó ya con el sector de Macri romper el bloque y tener una mayoría porque él hablaba de 8 hablar de 8 estaba hablando de... porque era el gobierno pensaba que tenía 30 senadores con esos 38 tiene mayoría especial o sea había mayoría absoluta ¿verdad? por eso él hablaba de 8 con un margen de 1 porque 37 es la mayoría absoluta entonces en ese momento él hablaba de que si juntaban 7 8 senadores ya podían no tenían 2 tercios pero ya podían tener mayoría para poder aplicar las leyes que el gobierno pedía y después hubo otras cosas que realmente inexplicables y bueno y terminan esto terminan esto que yo sinceramente le digo para mí Macri con esto quiere perder las elecciones no quiere ganar las elecciones bueno ellos ellos dicen lo contrario dicen que es el gesto de madurez eso es mentira eso es todo un verso puede haber un gobierno unidad nacional en donde se castiga al pueblo trabajador que ha notado prácticamente el achicamiento de su salario y de prácticamente a la mitad o sea y aparte de todo lo que ha pasado acá en el gobierno es un gobierno entrega al gobierno que genera 180 mil millones de dólares en 3 años de gobierno qué tipo de gobierno lo tienen clarísimo nuestros oyentes senador lo que queríamos era ver su posición como ex socio de bloque hasta hace horas nada más bueno no socio yo soy integrante de bloque y era siempre fui vicepresidente con el de bloque pero esto que toma en forma personal es una decisión absolutamente personal de Pichetto con la que acá no comparto pero estoy en 180 grados de distancia de eso de la decisión que ha tomado Pichetto bien José Matán senador por Formosa le agradezco mucho por este tiempo un abrazo gracias